Este es el boletín número 7. ¡Hola Crafters! Empecemos con las noticias de Crafting Nick. La primera es el concurso de los 500.000 suscriptores que se terminó hace poco. Muchas gracias a todos los que participaron, espero que les haya gustado la dinámica. En total se regalaron 5 premios que son los siguientes. Si no ganaste no te preocupes, ya habrá otros concursos próximamente. La segunda noticia es sobre los canales de YouTube. No sé si se dieron cuenta que ya los migraron a este nuevo diseño. A mí me gustaba más el diseño anterior porque se veía más colorido. Pero bueno, no sé ustedes qué opinan, díganme en los comentarios. La tercera noticia es sobre la reunión de crafters que se llevó a cabo el sábado 22 de junio, el pasado sábado 22 de junio, en las instalaciones de diéresis aquí en Guadalajara. Muchas gracias a todos los que asistieron, espero que se hayan divertido. Se anuncio por medio de este video que próximamente estará saliendo el video de la reunión y el post con las fotografías, entonces estén atentos. Otra noticia importante es que durante el próximo mes voy a estar de viaje, entonces si me mandan mensajes o correos, lo más probable es que tarden en responder, pero que me pongan corriente cuando regrese. No se preocupen si iban a seguir saliendo videos. Antes de continuar, ¿ya vieron el mini documental de qué es Crafty Me? Véanlo, ten clic sobre el video. En el video agregamos testimoniales que ustedes nos mandaron. Llegaron muchísimos videos, no pudimos ponerlos todos, que el video se hubiera hecho larguísimo como de tres horas, pero en esta nueva sección de fans vamos a ver los videos que llegaron. Para mí Crafty Me es muy importante porque te enseña muchas manualidades. Y vemos un tutorial tuyo y nos damos tantas ideas de cómo regalar algo tan simple, tan sencillo y tan barato. Una parte muy importante de mi vida porque me está enseñando demasiados tutoriales y hacer demasiadas cosas. Liz a mí me ha enseñado que las cosas que hacemos 100% hechos por nosotros son las más importantes. El lugar donde aprenda a hacer manualidades es de mi computadora sin salir de casa. En este momento que veo uno de tus videos, así como entro como en un mundo de manualidades tan bonita. La fantasía de manualidades y todo porque yo amo hacer todo eso. Lo que Crafty Me hace es sacarme de apuros. Punto. Que nos ha servido muchísimo en varias ocasiones, en fiestas, reuniones, etc. Muchas de tu idea la he cogido para hacerla en clase con mi alumno y la verdad es que se han divertido mucho. Quiero agradecerte por compartir todas tus ideas con nosotros los crafters. Un saludo desde Morelos, México. Besos, bye. Y saludos desde Colombia. Gracias, gracias por estar aquí. Te quiero mucho y estoy alivitario. Gracias, Castini. Que hace un magnífico trabajo. Besos desde España. Bye. Adiós. Muchas gracias por enviar sus videos. Estén pendientes. Si no ha salido su video, va a salir en el próximo boletín. En esta ocasión llegaron tres cartas que están aquí. Vienen de parte de Abigail, de México. Jacqueline, de Estados Unidos. Y Esmeralda, también de México. Muchas gracias a las tres por sus cartas. Me encantó lo que venía adentro. Les respondo en el post. Ya para terminar, vamos con la sección de saludos. Los saludos en Twitter. Vampara, Big. Leito, Sue. Julia Isabel, comisionada. Y Cintia Sánchez. En Facebook, los saludos. Vampara, Love Locten. Princesa Caramelo. Nayeli Hernández. Kari López. Y Pequeña Pauli Nuni. En YouTube, Vampara. Stargirl Annie WZ. Rukia Sánchez. CDFG23. Diana Ileana. Y Mariana Estrada. Un saludo a todas las personas. Les mando un abrazo desde aquí. Muchas gracias a todos por ver este boletín. Si quieres saludos en el próximo, recuerda que son los cinco primeros comentarios en Twitter que tengan el hashtag SaludosCG. los cinco primeros debajo del video en Facebook y los cinco primeros debajo de este video en YouTube. Eso es todo en este boletín. Nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Art is born.